¿Cómo les va mis amigos? ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hola Carnel! Estamos en México, sí. Conociendo este lado de la costa del Pacífico, estamos en Puerto Vallarta. Y en realidad me recomendaron que vaya a un pueblito mágico que queda tironcito, porque la verdad que es un tironcito. El bus interno, o el camión, como le llaman, sale 10 pesos. Y el que tenemos que ir a tomar, que vas a Yurita, creo que vale 100. Imaginate el trayecto que es, es como una hora y pico, a un pueblito mágico que está acá cerquita, pero dicen que es muy bonito. Así que, nada, les doy la bienvenida, yo soy Mauro, esto es Mauro Indestino, y nos vamos a Sayulita. Vamos a ver qué pasa. Veníamos en el camión, por qué le llaman camión, bu, bondi. Acá es camión. Veníamos en el camión, y al señor del camión le habíamos dicho que nos avisara en la conexión para Sayulita. Y la verdad que la gente es muy piola. Habla, consulta, preguntá, que te súper ayuda. Así que nos fuimos a este bus, que es de media distancia, o camión, que es de media distancia, y tiene condiciones, y la verdad que viene muy cómodo. Sale 55 pesos mexicanos. Vamos para Sayulita. La frecuencia de los buses o de los camiones, la verdad que es alta. Y en este caso, tomé un bus interno para conectar con el de media distancia. El trayecto entre Puerto Vallarta y Sayulita, la verdad que es re tranquilo, y lo ideal es salir temprano. Entendé que el transporte conecta los dos puntos, pero el camión pasa por diferentes lugares en los cuales es utilizado como modo de traslado urbano. Por eso, sabé que tiene mucha ocupación, y que hasta suele ir gente parada. Llegamos a Sayulita, el bus, o camión. Es un hora y media más o menos desde Puerto Vallarta. Y te decía, sale 55 pesos, por lo menos en marzo de 2023. Como para tenerlo en cuenta, el viaje pespiola, vamos a ver a qué tal Sayulita. Vamos a ver dónde es el pueblito mágico. Cuando llegues a Sayulita, lo ideal es que veas los horarios de regreso en la terminal. Así sabés cómo moverte y a qué horario podés regresar. La terminal queda a varias cuadras de la playa, sí. Pero el camino, la verdad que es muy disfrutable, ya que te mueve por el encanto que tiene este pueblito mágico. Vos sabés que lo de pueblito mágico lo da la Secretaría de Turismo de México. Y es para potenciar en cierto punto el turismo y proteger y guardar la riqueza cultural. Y yo estimo que también la riqueza ecológica, que es lo que principalmente tiene Sayulita. Hay una lista de pueblos mágicos. Si conoces alguno para recomendar, bueno, lo podés compartir en los comentarios, que nos viene muy bien este dato, que nos super sirve siempre a los turistas. Qué pueblito mágico podemos disfrutar o visitar en México. Sayulita es la capital del surfing en la ribera Nayarit. Más allá de que, a ver, no me tocó un día con buenas olas, la actividad está presente y también me imagino que el día que rompe fuerte, por la forma de la bahía, debe tirar altas olas para surfear, amigo. Claro, queda claro que hay muchos torneos durante el año, porque hay una estructura armada, y algunos, según lo que me contaban, de los más importantes del circuito. Ahora bien, las playas de Sayulita son bien agrestes. Bien, en su gran mayoría con mucha roca cuando entras al mar, y el sector del centro sería el más apto para poder bañarse si vas sin tabla, por ejemplo. Por eso mismo van a notar que las sombrillas de alquiler están ahí. Barato no es, pero tampoco es tan caro. Saliendo de la playa, Sayulita es un pueblo que tiene un color muy especial, apuntado al turismo, que va a encontrar lo que quiere ver. Un lugar así. Porque vos querés ver un lugar así. Creo que si te quedás un día entero, o si de repente dos o tres noches en Sayulita, bueno, la noche debe ser un encanto aparte, y con muchísima marcha. Tengo esa sensación que debe haber muy buena joven Sayulita. Cerramos este recorrido desde Sayulita. La verdad que es un pueblito chiquito, para venir a pasar el rato, si te gusta el surfing, es tu lugar en el mundo, la verdad que está bueno. La playa es playa pacífico, más para surfero que para vos que te gusta meterte. Te podés meter, sí, hay sector que tiene más piedra. Quizás no sería la playa para bañarse más clásica, si querés algo más tranquilito, ¿no? Porque el mar es muy fuerte y tiene olas, por eso están los surfistas aquí. Mi recomendación es, si te harán ganas de hacer surfing, o de conocer o te gustan los pueblitos estas características, Sayulita está chingón, si no, no. Capaz que es preferible que te quedes buscando otras alternativas de playa dentro del Pacífico en Vallarta. Consejo que te doy a la pasadita. Yo soy Mauro, esto es Mauro del Destino, muchas gracias por la compañía de mis amigos y nos encontramos, por supuesto, en el próximo video. No te olvides, que me suscribís y le pones un like al video, no seas voto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.